Resolvamos esta ecuación exponencial, ¿ya? La idea es hallar el valor de x. Muy bien, vamos a empezar por este lado. Tengo 5 elevado a 9, pero tú sabes que 9 es 3 por 3. Mira, 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 este es igual a 5 elevado a 3 por 3. Como un factor ya puedo tomar como exponente, entonces es como decir, puedo colocarlo así, ¿no? 5 al cubo elevado a 3. 5 al cubo es 125, entonces me quedará 125 elevado al cubo. Y ahora, como estamos en la igualdad, puedo decir que si tienes bases iguales, entonces los exponentes, todo lo que está por arriba de 125, tienen que ser iguales. Y es justo lo que vamos a empezar a desarrollar también por este lado. Es decir, tengo 27 elevado a 2x a la menos 1, y en este lado tengo simplemente 3. Ahora, el 27 tú sabes que eso es 3 al cubo. Estamos de acuerdo, 3 al cubo. Entonces puedo colocarlo acá como 3 al cubo elevado a 2x elevado a menos 1, y esto es igual a 3 elevado a 1. Ahora, también debes considerar que acá tienes producto de bases iguales. Entonces este 3 va a multiplicar a todo lo de acá arriba. Pero 3 por 2 me va a quedar 6, ¿no? Es decir, tendríamos 3 elevado a 6 por x a la menos 1, y esto es igual a 3 elevado a 1. Si las bases son iguales, recurrimos a que los exponentes también tienen que ser iguales. Es decir, de acá puedo concluir que 6x a la menos 1 es simplemente 1. Ahora, x a la menos 1, tú sabes que es la inversa de x. Puedo invertir solamente, afecta a x. Ese menos 1 no es exponente de 6, ¿ya? Es decir, lo puedo reescribir como que entre x, ¿no? O sea, x abajo. Lo que divide pasa a multiplicar, y estamos encontrando que x prácticamente es el valor de 6. Profes, la respuesta así es. En este caso la opción E. Continúa, continúa con el siguiente.